Estados Unidos está empezando a tomar medidas contra un eventual apoyo por parte de la administración de Xi Jinping a Rusia. Esto en el contexto de la guerra híbrida que algunos están denominando, que es básicamente las sanciones que se le están imponiendo a Rusia para intentar desligarla, no solamente de Occidente, sino de la mayoría de países del mundo. En este contexto, Estados Unidos quiere garantizar que China no le envíe ningún tipo de ayuda, sobre todo económica, a Rusia. Recordemos que se llevó a cabo una reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevó a cabo en China. Y en ella se habló de que aparentemente la administración de Xi Jinping habría garantizado que ellos le podrían comprar todo el gas que Rusia le vendía a Europa. Y con esto, la economía rusa seguiría más estable que nunca. Y esto incluso favorecería a China, la cual terminó evadiendo una crisis energética gracias a sus buenas relaciones con Rusia. Pero aparentemente, esta situación al Pentágono no le parece algo ideal, algo idóneo, y por eso están planteándose imponerle sanciones a China si es que decide ayudar a Rusia. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Para la mayoría de expertos era evidente que una eventual ayuda por parte de China a la administración rusa podría llegar. En este contexto, lo que está intentando hacer la administración de Joe Biden es frenar estas intenciones de China, imponiendo una fuerte amenaza, todavía no hay sanciones, en caso de que China decida apoyar a Rusia. En este panorama, por ejemplo, lo que ha dicho la Casa Blanca es que ya están preparando incluso la lista de sanciones que le podrían caer a China si decide apoyar a Rusia. Y no, no estamos hablando de un tema militar o de un tema armado, sino más bien de un tema económico. Y es que para la administración de Joe Biden es relativamente necesario marcar una distancia a la hora de ver cómo se está intentando hundir la economía rusa y cómo para este sacrificio que están viviendo muchos países, sobre todo los de Occidente, y de hecho se está hablando de una recesión provocada por las sanciones que tendrían efecto en el propio Estados Unidos, pues si Rusia termina salvándose de este duro golpe que le está cayendo al mundo, las sanciones quedarían en menos sentido todavía del que ya tienen. Es por esto que se están alistando esta suerte de amenazas contra la administración de Xi Jinping. Sin embargo, si esto llega, por ejemplo, en un momento malo, como por ejemplo este conflicto que también se está viviendo en Taiwán, evidentemente todo se podría salir de control, porque ante una amenaza y a pesar de eso incluso se empieza a trabajar en la zona de Taiwán con respecto a Estados Unidos, que como sabemos ya le está vendiendo por muchos millones de dólares armamento o incluso militar, pues China podría terminar apoyándose en Rusia y a pesar de las sanciones ya tendríamos los mandos que ya estaban definidos, pero ya los tendríamos en un colapso económico mundial, un quiebre en un mundo bipolar, que no, no estamos hablando de ese mundo que batizino Vladimir Putin en el cual diferentes potencias tenían una voz de decisión, sino un mundo totalmente dividido en el espectro e incluso tecnológico. De hecho, la mayoría de expertos todavía siguen apuntando a que si se da un divorcio tan fuerte, los verdaderos afectados, que seríamos todos nosotros evidentemente, también sufriríamos en un tema tecnológico, ya que una división generaría primero dos tipos de vertientes. Una en el que una tecnología de Occidente no va a ser compatible con una de China y Rusia y otra en el que la tecnología de uno y de otro va a seguir mermándose. No van a existir parámetros a los cuales equipararse o a los cuales sacarle o intentar sacarle algún tipo de provecho, como por ejemplo que China saque el 6G y estos parámetros no puedan servir para intentar apelar al 7G. Este es un ejemplo evidentemente un tanto descabellado, porque todavía seguimos viendo cómo en algunos países se sigue implementando la instalación del 5G, pero este es el contexto que preocupa a la mayoría de analistas. Dicho sea de paso, también esta postura por parte de Estados Unidos de negarle la intención de China de ayudar a Rusia en el tema económico, también cae en un sinsentido, porque justo mientras se dice eso, el presidente estadounidense Joe Biden acaba de firmar un memorándum donde básicamente se entregan 200 millones de dólares a Ucrania en conceptos de ayuda. Y claro, este dinero no es para ayuda humanitaria, es para que puedan comprar armas, para que puedan establecerse o reabastecerse en el tema de la resistencia que están presentando sobre Rusia. En este contexto entonces, claro, todavía no ha habido una respuesta por parte de la diplomacia china, pero evidentemente ya previamente habíamos visto cómo, por ejemplo, Xi Jinping confirmaba que no podían meterse con la soberanía de un país o el actuar de un país y utilizar herramientas que ya les están siendo desfavorables, como son las sanciones, para intentar frenar las decisiones que se toman, en este caso, en la administración asiática. En este contexto también es relevante saber que existen otros países que siguen firmando acuerdos y también memorándums, como lo hizo Joe Biden, para entregar ayuda a Ucrania, mientras que se está viendo de sancionar a quienes intenten ayudar a Rusia. De hecho, también Estados Unidos está trabajando o intentando hacer, por así decirlo, las paces con uno de los países que es aliado de Rusia y que ha tenido una pésima relación, sobre todo en la administración de Donald Trump. Estamos hablando de Irán. De hecho, lo que se está diciendo es que se está intentando rearmar el pacto que se tuvo antes, del cual salió el propio presidente Donald Trump, pero esta vez con una situación totalmente diferente y es que en él no esté incluida la administración de Vladimir Putin. Claro, con este contexto entonces tenemos que se está intentando aislar a Rusia de cualquiera, incluso de sus aliados. De hecho, todavía está viéndose un tema diplomático con respecto a que, como hemos comentado previamente, la India le estuvo comprando recursos a Rusia. Recordemos, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, estas sanciones, como por ejemplo que se retire a Rusia del mundial, o como por ejemplo que se retire tal o cual empresa del lugar que deje de vender sus productos, incluso cadenas de comida rápida, también sirven para mandarle un mensaje a la población. En este panorama, ante este contexto, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Estados Unidos tiene alguna suerte de temor porque China se meta en estas jugadas para que envíe ayuda económica a Rusia? ¿Y por qué existe tanto temor por parte de la administración de Joe Biden en que China y Rusia sigan tan cerca actualmente? Si supuestamente el Pentágono había dicho que no existía una buena relación o tan cercana ¿Por qué Rusia no estaba siendo ayudada por China? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!